En búsqueda de familias en extrema pobreza y necesidad Conocimos la triste historia de esta humilde familia Del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi Que en falta de economía, su madre no tiene para llevar el alimento necesario Para sus pequeños hijos Estos pequeños angelitos, en su inocencia, lloran desconsoladamente Con el frío de la noche, a veces con el estómago vacío Con lágrimas en los ojos, sin la oportunidad de tener ropa nueva Ni juguetes como cualquier otro niño Recogiendo botellas en las carreteras Con muy pocas probabilidades de regresar a casa con alimento Viviendo al frío de una quebrada En una casa humilde hecha de tablas bienes Del plástico amarrado con piolas La cual construyeron con sus propias manos Por lo que tienen miedo que en algún momento se les venga encima Aún así, ellos suelen decirlo Ser su amor Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás, hija? ¿Están juntando las botellitas? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Dónde vamos? ¿Hola? ¿Están juntando las botellitas? Sí, estamos juntando las botellitas ¿Usted vive por acá cerca? ¿Con todos sus hijos salieron a buscar las botellitas? Sí, estamos juntando las botellitas ¿En dónde nomás lo buscan, hija? A ver, salimos así por acá y ya damos la vuelta por paso lateral y venimos por acá mismo y llegamos a la casa Por el paso lateral, buscando las botellitas y ya casi ya está cerca de llenar, ¿verdad? Sí, ya vamos a llenar ¿Y si hay botellitas, hija? Sí, cuando hay botellas ¿Y eso lo venden? Sí, cuando sí me esperan una saca grandota y vendemos Haciéndole una saca bien grande Sí, bien grande ¿Y a cómo le venden esa saca grande? A dos dólares el pez ¿A dos dólares el pez? Sí, a veces avanzamos hasta aquí, veinte dólares ¿Y no es peligroso que tal vez se encuentre algo filudo, algo que algún...? No, hasta ahorita sí no hemos encontrado No, no se han lastimado No, 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 no para que no se han lastimado Ah, ya Sí se hace con cuidado ¿Con mucho cuidado? Sí Pues yo con el palito ¿Con ese palito el ojo buscan? ¿Y cómo lo buscan con ese? O sea, cuando se asoma ahí le jalamos así Es como una uña Sí Que le va jalando y rompiendo Es para que la mano no sea peligrosa Sí, para los vidrios, porque a veces así la gente botan con vidrio ¿Y ya? No hay botellas ¿Y ya? ¿Así usted sale buscando todos los días? Ah, ¿verdad? Cuando vienen, de mañana, de tarde Es decir, ellos estudian Sí, pero ellos sí estudian, pero a la tarde estudian Ah, ellos estudian en la tarde Sí, a la tarde ¿Ya? Y de ahí en la mañana que hacen salir juntar las botellitas Sí Hasta las ¿Cuánto logran juntar? Pues el día avanzamos así dos saquitas de esas ¿Dos saquitas de esas? Pero cuando hay, cuando no nos ganan la... La juntar La juntar La juntar La juntar Ah, sí, hay más gente que junta también las botellitas Sí, sí, algunas juntan igual que nosotros mismos Pero con eso usted, uno a veces se da la vuelta para ellos mismos Con eso usted se da la vuelta Para los... Para los estudios Para los pasajes de ellos Ah, no, 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 no Un favor, mija, ¿dónde vive usted? ¿Está cerca? Sí, sí, de aquí, andase para el bosque, nos vamos y ahí hasta mi casita Sí ¿Puedo acompañarle a su casita? ¿Puedo conocerla? Sí Gracias, mija Sí puede conocer a mi casita Vamos, mija, vamos, ya Y mientras caminamos No, no, no se preocupe, mija Mientras caminamos vamos recogiendo más botellas Nos falta esto, ¿verdad? Sí, eso, mija Entonces por donde usted cruza va viendo las botellitas Sí, pero aquí Oiga, pero uy, es peligroso ahí que se pinche, ¿no? Ay, mija, mija Sí ¿Esto también ven? Sí. Ah, ya. Esas son latas, ¿no? Estas. Cuidás. Están bien. Se cortan la manita. ¿Eso recolectan? No. No. ¿Y entonces? Está bueno ponerlo en otro par. Es decir, a veces hay un par de zapatos buenos. Y lo llevan. Sí. Encontramos los dos y llevamos los dos. Ah, ya. Eso sí está bueno, ¿verdad? Sí, pero no hay la cosa. Pero solamente está una... Un par. ¿El un par? No, un un par. ¿Qué nada? En la casa encontramos los zapatos. Llegamos en la casa y los tapamos y... Ah, ustedes... Antes de que yo apareciera, ustedes ya encontraron un zapato. Sí. Aquí está. Ah, ya. Sí. Un par de zapatos encontramos ahí. Llegándolo podemos ver. Sí. Llegándolo podemos ver. ¿Para quién es el zapatito que encontrar? Es para mi papá, porque ahora si no tiene zapatos para que se va a trabajar. Ah. Ah, encontrar un zapato para su papá. Para su papá. Sí. Para mí se hace encontrar y... Me lavo bien. Y ya me voy poniendo eso. Paquito, no, no. No, a veces lo encuentro para usted también. Sí. Para mi hijo también. Encontramos otro día. Es como cuando salimos a juntar las botellas. Ya se encuentran así, encontramos una batalla. ¿Qué ya? Así gorras, así pantalones. Tienen gorritas pantalones. Sí. Es de sucia ropa también. Sí, es ropa buena, sabe. Ya llegamos a su casita. Sí, ya estamos llegando. En medio de una quebrada. Quebrada. ¿Quebrada es esto? Sí. Es así. Digo, solo acá arriba es bueno. Es para acá abajo es parte del mar. Entonces, mija, este es tu casita. Sí, este es mi casita. Es donde vivimos. Creo que aquí vivimos ustedes. Sí, aquí vivimos. ¿Podemos pasar para... Sí, vamos. Vamos a ver. Ya, mija. Perdón. Sí, vamos. Vamos a sacar los zapatos que encontramos aquí. Es un zapato para su esposo. ¿Es donde le encontró él? En la basura. Encontramos. ¿Y su esposo, mija, dónde está? Sí, bueno, a buscar trabajo. A buscar trabajo. Sí. ¿Y tiene trabajo? No. No. Hace 10 días ahí es trabajo porque... No le dan trabajo a nosotros. No, no le dan trabajo. No, no le dan trabajo. No, peor a mí porque yo no soy estudiada, me humillan. Ya, mija, tranquila. Es bien triste. Tranquil, denme a presión. No, no se sienta triste. Anímense, no estás sol. Tranquilo, mija. No lloren. Tranquilo. Qué dolor tan grande de ver que buscan zapatitos en el basurero para su esposo. Sí. Solo sobrevivimos porque no... Con zapatitos del basurero. Sí. No llores, mi amor. ¿Por qué lloras? Ven, tranquilo. Tampoco tiene zapatitos. No. 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 No llores. No llores. No llores, mi amor. No llores, mi amor. Ven, dame un abrazo. No llores. Tranquilo, mi hijo. No llores. No. No. No llores, mi amor. No llores, por favor. Tranquilo. Tranquilo, mi amorcito. No llores. Nosotros vamos a buscar de donde sea para traerte zapatitos nuevos. Ya. Ya no llores, mi amor. Tranquilo, mi hijo. Vamos a guardar la botecita. Ya. No llores. ¿Dónde guardan la botecita? Aquí sabemos dejarte. Ah, ya sabemos dejarte. Y de ahí pongo en el costal grande. Y de ahí voy a guardar un café. Ya hacen un solo bulto. ¿Cuánto le pagan del bulto que usted hace? A veces 6 dólares o 10 dólares, pero de 4, 5 bultos. ¿De 4? Ajá. De esas lonas grandotes. Sí, esas grandotes. De pelotas. Ajá. Pero bien aplastadas. Y con eso tratan, buscan la forma de proteger sobre el... Sí, con eso sí. Doy para ellos para que vayan a estudiar. Si es que sobra, compramos alguna cosita para comer nosotros. Ya, mi hijo. Y esta es mi casa. Todo esto. Todo esto es borrado con... Sí. Con sacos y... ¿Plásticos? Sí. ¿Podemos pasar adentro? Sí, vamos. Para poder conocer. ¿Tedoncita? 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 Buenas tardes. ¿Qué es mi casita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi hija? Sí, es mi hija la primera. ¿Su hija mayor? Sí. ¿Dónde duermes tú, mi hijo? Acá con mi mamá. ¿Tú duermes aquí con tu mami? Y con mi papá. ¿Tú duermes con tu mamá y con tu papá? Esta es tu camita. Pero no tienes que sentirte triste, ¿sí? Tranquilo, mi hijo. Esta es tu camita, entonces... ¿Aquí duerme? Sí, ahí dormimos los recitos. ¿Y este colchoncito sí vale? Sí. Me regalaron ese colchoncito igual. ¿Cuántos son en total? Cuatro. Cuatro. Sí, cuatro niños. ¿Y toda la familia? Somos seis. ¿Y si es cómodo? Sí, a veces sí, si es cómodo. A veces cuando entra demasiado frío, no podemos dormir casi toda la noche. No podemos dormir porque además se centra así por esas rendijas. Por eso tapamos así con plástico. Por aquí también se entra frío. ¿Por acá entra frío? Sí. Ay, mi hijo, qué pena. ¿Y las ropitas dónde guardan las ropitas? Las ropitas guardamos así. ¿Cómo están? ¿Le vemos así colgados? ¿O así? Tengo fiesta. Ah. ¿Así guardan? Sí. Y esta. Sí, igual la fiesta. Tengo en estas así. Los saqué mucho. Los saqué mucho. Esas ropitas iguales regaladas. Todo lo que ustedes tienen son cositas regaladas. Sí, todo mismo así. Nunca hemos podido comprar, dar a mis hijos comprando así, puro regaladito. Nomás ponen ellos. Mis zapatos nuevos. No. Está aquí. Es muy fuerte para mí. Nosotros. Dios es tan grande y un día ustedes van a ser unos hombres de bien, ¿sí? Solo regaladitos. Igual yo, así, a mi hijo saben regalar. Entonces ahí vuelta yo, así cojo paredes y yo así. Me hace sentir triste que no tenemos una casa con un buen techo. A veces me hace frío y nos dormimos incómodos por el frío. Igual a veces me trago cuando llueve y todo eso. Igual mis compañeras me dicen por qué no compré el uniforme. Míralme, yo no les hago caso. Y los zapatitos, disculpe, ¿dónde guardan? Los zapatitos. Esos son tus zapatitos. Sí. Zapatitos rotitos. ¿Dónde está el otro par? Zapatitos. Pa. Ahí guardas tus zapatitos. Sí. Estos también están rotos. Estos me regalaron. Sí. ¿Te regalaron? Sí. Estos son los únicos zapatitos que tienes. Sí, también tengo sus pupillos. ¿Y esos pupillos están sanitos o están rotos? Están sanitos. Estos los únicos están rotos. Déjame ver ya. Estos pupillos. Estos dos están aquí rotos. Estos están aquí rotos. Ya están rotos esos pupillos. Y estos te regalaron también. Sí. Están también rotos. Están rotos. Ya no tienes nada, mi amor. Sí, ya no hay eso. Sí. No llores. No llores. Tranquilo. Confía en Dios. Y mucha gente te va a venir a ayudar a ti. Ya no llores, mi amor. Las lágrimas que tú no van a caer en vano. ¿Sí? Tranquilo, mi amor. Guarda tus zapatitos. Vamos a traerte muchos zapatos de estos que sean nuevitos para ti. ¿Ya? ¿Dónde? Ahí guardas tus zapatos. Ya. ¿Dónde guardas tus zapatos? Ya no tienes zapatos. 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 Estos son tus únicos zapatos. Y perdón, mi vida. Y estás rotito. Con eso voy a la escuela. ¿Con eso te vas a la escuela? Sí. Me estás hablando a mi compañera. Siendo que soy muy pobre. No tienes zapatos. No. No sé. ¿Qué talla calzas? Yo creo que es talla de 35. 35. ¿Cuántos años tienes tú? 12. 14 años. Sí. A veces utilizamos ambas los zapatos. Ah, este zapato compartes con tu mamá. Sí. Las dos compartes. La misma talla. Sí. Las mismas tallas ponemos. Cuando necesita va puesto eso. Y cuando usted necesita también. Sí. Igual cuando vamos ambas y yo me pongo esas de ella y ella me ha puesto eso. Se turno. Sí, turnamos a veces. O si no, a veces me voy así con esto. ¿Qué? ¿Usted no tiene más zapatitos? No. No tengo igual. Solo lo que está puesto. Solo esta ahí es. Pero lo compartimos con mi hija porque... Se comparte con tu mamá. Y disculpe, mi hija. ¿Dónde hacen los deberes ustedes? Mi hija lo hacen aquí en esta... Como es en esta máquina. Viejitas hacen deberes así. Acá lo que está roto. Ah, ya está roto la mochilita. Ya está desgastado. ¿Ya? Aquí sientan y aquí hacen los deberes. Sí, ahí hacen deberes. No sientan ahí para hacer los deberes, sino en el balde o sino en la canequita. Claro. Otros hacen en la cama. Sí, otros hacen así en la camita. Ay, ya, mi hija. ¿Usted trabaja? No estaba trabajando. Ahorita ya me suspendieron. Tengo que pagar el préstamo que es para pagar el terreno que compré. Y no me queda nada para mis hijos, para darles por ellos y lloran. Si hubiera alguna persona de buen corazón que desearía ayudar de conociendo su casa, su historia, ¿qué es lo que usted pediría a toda la gente que le está mirando en estas maneras? ¿Qué pediría es que me ayuden con una casita para poder estar con mis hijos? Sí, muy bien. Porque si no, cuando llueve igual viene el agua de arriba recoge dentro todo y... Tranquilamente. Para no estar sufriendo es una lástima, como le digo. Es bien doloroso porque, imagínese, se trata mal. Cuando yo no soy estudiada, ha sido bien difícil. Mis padres no me han puesto en la escuela. Sus lágrimas que usted está derramando no van a caer en vano, ¿sí? Tranquila, sé que esas lágrimas no son. Usted es una mujer valiente, guerrera, una mujer de admirar. ¿Qué es lo que tu corazón anhelaría a tener? Lo que anhelo tener es una computadora para mis deberes del colegio. ¿Tienen carlaces gustales o manda deberes por...? Manda deberes por el wasabi. No tengo que ver los deberes que nos envían. ¿Qué es lo que tú pedirías que te ayuden? ¿Qué es lo que tú anhelarías? Una cosa. Una cosa. Una casita. Sí. Tranquilo, mi hijo. Tranquilo, sé que esas lágrimas, ¿sí? Tu anhelo sería solo tener una casa. ¿Y no te gustaría tener un juguetito? Me gustaría. Tener un juguetito también. ¿Tienes tu jugueta? No. No. No tienes ni un juguetito. No. Tranquilo, no llores. Ya. Entonces, esperemos que personas de buen corazón, una, todos un equipo podamos ayudar a esta familia que tanto lo necesita. Como ustedes pueden ver, esta es la realidad de ya mi vida. Tranquilo, sí. Que me ayudaran con una maleta y algunos cuadernos que necesito para mis estudios. Necesitas una maletita, ¿no? Una maleta nueva. ¿Cuadernos? Sí, algunos zapatos para irme a la escuela. Quisiera tener una casita para vivir con mi familia. Unos útiles escolares y ropa y zapatos. Yo a mi hijo también. ¿Tienes útiles escolares? No. Ni el uniforme. ¿Tú no tienes ni uniforme? No. Ya, mi hija. Tranquilos, no llores. ¿Pueden indicarme dónde es su baño o dónde cocinan? Porque no he visto la cocinita. ¿Y dónde ustedes cocinan? La cocina de leña es acá atrás que tengo, así, cocina. Ah, ¿usted cocina acá atrás? Sí, acá atrás cocinamos, sí. No tiene una cocina industrial. No. Esa es su cocinita, este cuartín. Sí, esa es la cocinita que hay cocina. ¡Qué pena! Esta es la cocina aquí. ¿Tú es domingo? Cocinamos. Ah, aquí cocina. Sí, cocina. Aquí cocina, empapado con plástico. Debe de ser peligroso. Sí, porque se prende candela y tengo miedo que vaya a quemar el plástico. ¿Y esa es la leña que fueron a traer? Sí, esa leña la vamos a llevar debajo del bosque, la quebradita del bosque. No. No, no. ¿Y qué tienen para comer hoy día? ¿Qué cocinaron? ¿Qué tienen para comer? No, no cocinamos nada porque no hay tan vacíos. Sí. Ah, estos son sus ojitos. Sí, es mi olla. Sí. Sí. Y sartén. Ah, y tiene aquí pelapapita. Sí, ahí pelapapita. Y solo tiene esas dos ojitos. Sí, esas dos mamás. Ya. ¿Y ya almorzaron? Aún no todavía, aún no cocinamos. Recién juntamos. Fuemos a juntar las botellas. Ya. Recién están empezando. Sí, recién vamos a prender candela para cocinar. ¿Ustedes tienen hambre? Sí. ¿Tienen hambre? Aún van a almorzar. Ahorita van a prender candelita para poder cocinar. Sí, es así cocinamos. Tapando así igual para los nefes llevar del bosque. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo están prendiendo así? No ha habido fósforo. No ha habido fósforo. Estamos prendiendo así. Ah, tratando de recuperar la candela. Sí. En la mañana hicieron cafecito. Sí, aquí hicimos café. Y se acabó fósforo. Y se acabó el fósforo. Y tratan de recuperar la candelita. Sí. Sí sabe a ver, a veces la candela sabe estar guardadita. ¿De dónde van a traer agüita? Cuando llueve cogimos de la lluvia. Sí, por eso pusimos el tubo que... ¿El tubito? Sí. En este tacho cogimos la agüita. Ah. ¿Acá sí llena? Sí, llena. Sí, llena. Cuando llena de ahí, juntamos en el balde para guardarla. ¿Con esta agüita mismo conmigo? Sí, con esa agua. Se lava la ropa. Se bañan todo ahí. Sí, bañamos todo ahí. Ya, mi hijita. Y cuando llueve también debe entrar agua adentro también. Sí, sí entra el agua, sí. Cuando llueve. Claro, es que solamente está tabla y estos sacitos y los cines que hay agujeros también. Sí. Adentro también hay algunos agujeros que entran agua cuando llueve. ¿Y este gallinerito usted mismo lo hizo con sus manos? Sí, sí. ¿De dónde consiguieron los palitos? Del bosque igual. Todo es construido del bosque. Ah, ¿y aquí qué está? Ahí está poniendo una gallinita. Sí, igual sabíamos recoger, reciben bien. Cuando hay alguien que compra... ¿Usted no pone huevo en la gallina? No, ahorita no. ¿No hay nada? Nada no hay. Y disculpe, mi hija, ¿dónde hacen sus necesidades? ¿Dónde es su bañito, mi hija? Acá está mi baño. Perdón. Esto es su baño. Sí, esto es su baño. Sí, esto es su baño. Estás con la portita de tela de costalita. ¿Cómo hacen sus necesidades acá? Vamos. Esta. Este es un pozo. Está peligroso. A mí me necesitan mi perroca y luego a ti, pero no me caiga. Y a mi hijito ya no llores tranquilos, ¿sí? Pobrecito. Y debe ser esto peligroso para sus niños pequeños. ¿Cómo hace? ¿Hace aquí mismo? Sí, aquí mismo. ¿Cuántos metros de profundidad será? Es lindísimo. Acá va. Aquí tienen el papel. Sí. Es fácil. Qué pena. Sí. ¿Y ese bañito, cómo lo construyeron? Así. Con un espacio. Es un plástico igual y compré y venimos traiendo. Con un puse para que no entre, que entre mucho agua y llenar el pozo. Y con estos costalitos también. Sí, igual costal. Sí. Disculpe, mi hija, ¿dónde bañan? ¿Dónde? ¿Dónde se hace? Bañamos, bañamos aquí. ¿En esta tableta aquí? Aquí. ¿Tú te bañas aquí? Sí. ¿Todos ustedes se bañan aquí? Sí. Con agua fría. Ah, con agua fría se bañan. Sí. ¿Y este es su shampoo? Sí. ¿Y si tienen todos los cepillos de dientes o no? No, no tienen. No tienen nada. Aquí lavo la ropa así, esas piedritas que me regalaron. Entonces esto es regaladito nomás. Sí, eso me regalaron para yo lavar la ropa ahí. Porque tenía una piedrita que está acá adentro, esa pequeña. Ah, más pequeña era la piedra. Eso es. Ya no hicimos. Vamos. Tranquilo. Ya. Ya no hicimos. No alcanzo para ir comprando a ellos. Claro, son cuatro niños. No saben reclamar. Mami no me da comprando. Mis compañeros van con buena ropa. No le puedo dar rayos. Es que es duro sacar adelante cuatro hijos. Tranquilamente. Seguen sus lágrimas. De todas esas lágrimas que ustedes hermanaban. Tranquilo. Y motivenle a sus hijos, ¿sí? Y a mí. Tranquilamente. Hacenla trabajar. Tú quedas a cargo de todos tus hermanos. Sí me quedo a cargo de mis hermanos cuando hay algo que comer. Se cocina y comemos. No sé. Entre nosotros comemos. ¿Y cuando no hay nada que comer? No comemos nada y así nos vamos a veces al colegio. Ah, a veces vas y desayunas al colegio. Sí. Ah, tú bueno, tú estás en el colegio y tus hermanitos están en la escuela. Sí. Mija, ¿qué te gustaría hacer en un futuro? Lo que a mí me gustaría ser policía. Ah, tú quieres ser policía. Mija, ¿tú qué te gustaría hacer de grande, mija? Es como la hija de Chicaiza. ¿Quieres ser como el doctor de Chicaiza? ¿Quieres ser abogado? Sí. Tranquilo. Tranquilo. Don George, tú quieres ser abogado. Y tienes que estudiar para que llegues a ser este gran abogado, ¿sí? Y sí vas a lograr serlo, ¿sí mi amor? Don George, sé que tú estás mismita, ¿sí? Mija, ¿a ti qué te gustaría hacer cuando ya seas más grande? Yo quisiera ser bombero para ayudarnos a ver a mi mamá en la casa. ¿Tú quisieras ser bombero para lograr conseguir una casita a tu mamá? Sí. Tranquilo, no te preocupes. Ese sueño que tú tienes se va a hacer realidad, ¿sí? Tú un día vas a ser un gran profesional. No llores, mi amor. Esas lágrimas que tú derramas no van a caer en vano, ¿sí? Tranquilo, mi hija. Vamos a buscar la forma de poder ayudar, ¿sí? Mi hija me tengo que ir. Ya. Espero volver por ti. Ya volverás. Espero volver por ti. Chao, mi hija. Espero volver por ti. Espero volver por ti. Chao. ¿Qué pasa, mi hija? ¿Qué quieres, mi amor? 100%? Mi hija me ha llegado a mi hija. Sí, va a ir a hacer una casita. Mi hija. Esa casa 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 casa. Esa casa casa y una casa casa. Esa casa 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 casa. Ya no lloren. Yo voy a volver. Ya, mi hija, tranquilo. Ya no lloren. Volverá por nosotros. Ya, mi hija, yo voy a volver por ustedes. Ya no estén tristes. Mi abogado no se debe volver a para nosotros Ya no llores mi amorcito No llores, no llores mi hijos Hacen las lágrimas mi hija Y yo quiero que sean esos grandes profesionales ¿Tú qué querías ser grande? Yo quiero ser como usted abogado Ya, tranquilos Vas a ser como yo Ya, mi hija, no te preocupes Yo voy a traerte algo para ti, mi amor No te olvides No se olviden que yo voy a regresar por ustedes Ya, mi hija Límpiate las lágrimas Y váyanse a la casita, mi hija Si vas a ser como yo No te preocupes Ya, mi hija No se preocupes Vájate como yo Ya, mi hija Tranquilos Yo voy a volver a para ustedes Váyanse a la casa De regreso pronto Para ustedes Vengan a su mamá, chau Chau, mi hija, chau Desesperados Angustiados Con el miedo de quedarse solos Suplicando que volviéramos pronto con ayuda Quedan con la poca esperanza De poder tener un buen techo propio Así Ya no pasar más noches frías Ni con el peligro De que su casa Se les venga encima Quedan muchos sueños por cumplir Ya que para su madre Sus hijos Son lo único que tiene Y también Son lo único que tiene